Lo extraño de todo esto es que ¿qué no Daniel Sosa y Richo Farrell eran amigos? Cuando salimos con Mau Nieto me duele mucho al día así ¡Iiii! Señores, señores, bienvenidos a un episodio más de Cosa Seria Uno de los episodios que más esperaba el mundo Ahora, ¿por qué Mau RG se pinta los labios? Hablando acerca de lo que pasó con Ricardo Farrell Porque muchas personas me andan pidiendo el contexto ¿Quién rayos es Richo Farrell? Un loco de banqueta al que Dios lo puso en una situación privilegiada Como la mayoría de los famosos hoy en día Cuando yo conocí a Richo Farrell me amenazó de... Es como el chile, tarda en entrar el olor, tarda en entrar ¡Ahhh! 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 Bueno, no literalmente, pero tenía que vender el video ¡Ahhh! ¡No, padre! ¡Si lo tienes, hijo de la chingada! Hay dudas que me surgieron después de ver todo el caso ¿Invitaron a Lele Pons a la boda de Mau Nieto? ¿Qué es una tornaboda? ¿Por qué Richo parece profesor de 40 años? No iba a hacer esto, le dije, se va a calentar solito, escucha esto Este güey le rompió la madre por tu viejo ¿Qué pasó con Richo Farrell? Fue lo que pregunté en Twitter Y esto fue algunas de las respuestas Que pusieron las personas que aún viven con sus papás Pero se la dan de no mames Yo sé todo y soy muy gracioso Se fue de vacaciones, cariño Hizo un Luisito Rey Se quiere cambiar el nombre ¡Ja, ja, ja! No tomó ayahuasca contigo Yo ni he tomado ayahuasca, perdón Dice, pues ahora se llama Ariel 2.0 Y dice que la gente de Sanda No son sus amigos Sino sus compañeros de trabajo ¡Ah, ja, ja, le hace! Le pasó un Luisito Rey y las drogas lo chingaron No, man, che banda, güey O sea, ¿a poco me ven mal, güey? Me ven jodido Casi, casi hasta tengo cuadritos, güey Una persona que está mal no puede hacer eso Ya, mi amor Cámara No está nada mal No mames Cuatro bolsas para la basura por diez pesos Pero a ver, repasemos Top cinco personas que quedaron locas Richo Farri, Chango León El padrastro que te traes en el futuro Y Luisito Rey, no el youtuber Bueno, pero ya en serio No sé qué tan falso realmente haya sido todo lo de Richo Farri Porque Richi es comediante Y si lo vemos desde el punto de vista del comediante Da risa lo que le ha pasado Lo que yo no contaba era que me iba a pisotear mis botas Así me sudan los ojos, joven Afortunadamente yo sé que estoy bien con Dios Estoy bien con todo, estoy bien con el mundo En este momento es donde te puedes burlar De lo que le pase Porque es comediante Y él lo intentará Por eso estoy haciendo este video Richo Farri Aquí está tu cabeza Toma, toma, toma Y él se va a reír A ver, ya Lo que está pasando puede que haya sido marketing Fuimos timbados Timbados Puede también que haya sido una cortina de humo Para que la gente no hable de que AMLO tiene COVID No tiene relación Pero hay gente en Twitter que lo está poniendo O puede ser que Richo Farri le haya vendido su imagen A los Illuminati Los Illuminati Una corporación que hace que personas comunes y corrientes Sean controlados por ellos Yo por ejemplo estoy medio controlado por ellos Un día me dijeron así de Oye te vamos a hacer famoso Y millonario Nada más lo único que tienes que hacer es hablar bien de nosotros Yo les dije que sí Los Illuminati son chidos Es gente que pues ya no le importa el dinero O sea para ellos ya es igual si te comes un taco de pastor o caviar Es lo mismo Y está interesante Pero la neta yo prefiero ser desiluminado O sea así tener dinero Comer caviar Tener vaca de la chida En fin ya para cerrar Le mandamos toda la buena vibra a Richo Farri Le esperemos que en un futuro lo podamos volver a ver sin tantos cachetes No lo conozco así como que de a grandes amigos Pero un día me invitó a su show Y desde ahí me volví su fan Y realmente es todo lo que les tengo que decir Espero que les haya gustado Hasta aquí el video fue muy cortito Pero bueno Tenía que darme aclaración referente a este punto Del que todo el mundo está hablando Y era mi responsabilidad social Opinar del tema Claro que sí Muchísimas gracias respecto al video Que se está viralizando mío En donde estoy hablando mal De mis compañeros de industria Quiero decirles que no soy yo Me hackearon mi cara Y la verdad O sea lo que sea de cada quien Compañero O sea El forever ya en persona Pues es otra cosa O sea El forever es soberbio Es payaso Él llegó a darle polvo de banana A Cassandra Y por eso tuvieron bastantes problemas Cristian es un mantenido O sea Es un convenciero O sea Como tal Él está con fe Porque le da de comer Literal O sea Por eso él está ahí Félix Irre es otro pedo Ellos tienen mi respeto Ellos se redimieron bastante bien O sea Yo los admiro Pero Güero Por ejemplo Güero le juega youtuber Y no es youtuber O sea Güero es empresario Es medio gamer Pero no es youtuber Que no le juega eso Y el escorpión Cabrón El escorpión Tiene un Pues un ego Del tamaño de la torre latino O sea Así son las cosas Pues bueno Es mi participación Si me pueden Me pueden seguir en redes sociales Como tal Ahí estoy Muchísimas gracias Es todo Gracias Daniel no te confundas Güey Me va mucho mejor Que a ti cabrón